que las comisiones de salud de la Cámara, tanto de senadores como también de diputados, se reunieron ayer con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para conocer un poco, bueno, de primera mano cuál es la situación y también dar respuestas desde las cámaras. En esa instancia, los legisladores del Frente Amplio le presentaron dos propuestas a las autoridades de gobierno, una para que el Ministerio administre transitoriamente Casa de Galicia y por otra parte también una ley que modifique concursos en caso de instituciones de salud. Y para conversar sobre esto estamos con Luis Galo aquí en nuestra mesa, diputado del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias. Muy amable. Horas de mucho trabajo. De mucho trabajo, sí. De mucha incertidumbre y escuchando a Flor, digo, la angustia que están viviendo miles de trabajadores de Casa de Galicia de no saber cuál es, a ciencia cierta, cuál va a ser el desenlace final. Y ella lo planteaba al final. Por un lado hay la necesidad de dar soluciones a lo que está pasando ahora, pero por otro también que las cámaras, tanto de senadores como diputados, no pueden dejar de ver, es sentar las bases para que esto no suceda. Ahí está. Nosotros estamos siguiendo el tema desde noviembre. El ministro estuvo en dos instancias, en la Comisión del Senado, conjuntamente con la de diputados. Estamos haciendo un seguimiento continuo con buena ida y vuelta por parte del ministerio. El día 20, cuando uno veía que se precipitaba, nosotros le solicitamos una entrevista urgente al ministro. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la bancada, del Frente Amplio, del tema salud, para presentar estos dos proyectos. ¿Por qué? Porque la ley de concursos se hizo antes que existiera el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y cuando una institución se presenta a concurso, el juez, ¿verdad?, manda a los síndicos que su tarea es cerrar la institución. Lo que no está previsto en la ley, que no es lo mismo cerrar una institución de salud que cerrar una fábrica. Claro. Y en ese sentido me parece que el juez no tuvo la sensibilidad de escuchar a los interventores, que son dos interventores nombrados por el ministerio, que son dos personas solventes, que estaban desempeñando una muy buena tarea, las desplazó y decretó el cierre inmediato. En ese sentido, nosotros lo que quisimos fue elevar dos proyectos de ley. La semana pasada, que se podían haber votado el miércoles, era la obligatoriedad de que cuando hay un concurso en un servicio de salud, inmediatamente se consultara en forma obligatoria al ministerio y el ministerio nombrara dos o tres asesores que conjuntamente con el síndico iban a llevar el trabajo adelante. Esa era una. Esto, perdón, aplicado solo a instituciones de salud. De salud. Ok. Y la otra era darle un desahogo, ¿verdad?, creando la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública en un plazo de seis meses pudiera desarrollar una salida, digamos, negociada. No es lo mismo negociar con todas las instituciones, con los trabajadores médicos y no médicos, con los acreedores en seis meses, que hacerlo con un cierre ya decretado por la justicia. Esos eran los aportes que fueron muy bien recibidos por todos los actores políticos. Quedaron que hoy iban a estudiarlos y iban a conversar, porque el último día de Cámara que tenemos es mañana, que tenemos la Asamblea General por el tema del veto, pero va a sesionar la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados. Entonces sería una muy linda oportunidad para demostrar al sistema político en estos temas de tanta sensibilidad esa unión que se precisa. ¿Pero hay vuelta atrás? O sea, ¿existe la posibilidad de que esto revierta de alguna manera? No, yo creo que no. Creo que ahora lo que hay que buscar es una salida. Y la salida tiene que contemplar tres partes bien claras. Tres pilares. El primer pilar es darle cobertura asistencial a los 44.000 usuarios. Cuando digo cobertura asistencial y de calidad, porque lo que no puede pasar es que disminuya la calidad asistencial. Lo segundo es asegurar la continuidad laboral de 2.500 personas, médicos y no médicos. Eso también... Ya sabemos que hay 450 que por ahora no van a tener trabajo. Es que yo no lo tengo claro todavía. Porque de acuerdo a la decisión que se tome de cuál va a ser el rumbo, va a ser la cantidad de personas que van a quedar por el camino. Ojalá sean las menos posibles y trabajaremos para eso. Y como bien decía Flor, lo que tenemos que lograr es que las personas que pasen de un lugar a otro, pasen con todos los derechos que tienen hoy adquiridos. Y la tercera y no menos importante es la infraestructura que hay montada hoy en Casa de Galicia. En una zona espectacular de Montevideo, noroeste de Montevideo, donde yo creo que fue una de las propuestas que nos hizo ayer entre las conversaciones de ida y vuelta que tuvimos, el propio ministro de conformar un consorcio en esa zona donde ACE tuviera una pata importante, sabiendo que en esa zona hay aproximadamente 250.000 montevideanos, donde ACE tuviera una parte importante, donde hay dos o tres instituciones de la zona que están precisando capacidad locativa para ingresar a los pacientes. Entonces podría llegar a ser, en vez de una distribución equitativa de usuarios en el sistema, se podría formar un consorcio donde ACE sea un motor importante más dos o tres instituciones y podríamos hacer un polo de desarrollo sanitario muy importante. Yo creo que esa es la que me gusta más. Cuando usted habla de dos o tres instituciones, ¿de qué por qué sería? No se hablaron. Sería malo de mi parte estar nombrando las instituciones, pero lo que el ministro y el presidente de la Junaza, el contador Yagoda, nos decía, que fue lo que hicimos cuando la absorción de Grenca por parte de la Española, es una grilla, ¿verdad? Donde pone, donde tiene el centro asistencial de la institución, la cantidad de usuarios que tiene cada institución, el endeudamiento por usuario que tiene cada institución, las franjas etarias de la institución, por ejemplo, instituciones que tengan más del 25% de su padrón mayor de 65 años no estarían en capacidad de absorber y en función de eso quedarían tres o cuatro instituciones que serían las que podrían conformar ese consorcio conjuntamente con ACE y no perder esa planta física. A mí me llamó la atención el desconocimiento del juez en determinar el cierre del sanatorio manteniendo los IMAES o manteniendo el IMAE cardiológico. Es de un desconocimiento, es de no saber lo que es la salud porque el IMAE precisa del sanatorio funcionando a pleno para que pueda funcionar. No se concibe un IMAE cardiológico si no tenés la tomografía computada, si no tenés el bloque quirúrgico, si no tenés el laboratorio a mano. Para más un sanatorio que tiene todo, porque todas las instalaciones son utilizables completamente. Dejar ese sanatorio, por eso decíamos que cada cosa tiene su contra, cosas buenas y cosas a favor. Si vamos por el plan B, el famoso plan B, ¿qué puede pasar con el plan B? Se redistribuyen los usuarios, ¿verdad? En el sistema de salud. Eso habla de la fortaleza del sistema de salud que puede absorber 44.000 usuarios y una gran cantidad de trabajadores. Pero queda la planta física. Y esa planta física, el síndico va a terminar rematándola. Y el deterioro, si uno no mantiene una planta física sanatorial permanentemente, lleva un deterioro que al cabo de seis o siete meses pierde potencialidad. ¿Y quién termina comprándola? Las instituciones más poderosas, como pasa siempre. Entonces me parece que la idea del consorcio de alguna manera fortalece tres o cuatro instituciones pequeñas, fortalece, hace una zona clave del departamento y mantiene la parte de edilicia y la parte de infraestructura. ¿Y los dineros estatales están? Toda solución, toda solución requiere dinero. Yo creo que la conformación del consorcio puede llegar a ser... El Uruguay ya pasó por una experiencia hace muchos años. ¿Ustedes se acuerdan del sanatorio español? Sí, claro. El sanatorio español fue adquirido por el Estado, por el Ministerio de Salud Pública, que en un momento hace estaba dentro del Ministerio de Salud Pública, no era de un organismo descentralizado como es hoy. y con todos los acreedores llegó a la negociación individual y llevó siete años de negociación, digo, el pago de siete años. ¿Por qué no puede pasar una cosa similar ahora de formar un consorcio y reperfilar la deuda que tienen con los acreedores a largo plazo, digamos? Me parece que puede ser una de las opciones válidas, pero todas están arriba de la mesa. Y esta propuesta que es del Frente Amplio, me imagino que la habrán conversado con legisladores de la oposición, por lo menos para ver cómo puede andar. Nosotros las dos propuestas que entregamos son una para descomprimir el tiempo, o sea que de forma legal el Ministerio se hace cargo del problema de Casa de Galicia y le da un plazo de seis meses para tratar de formular una salida. Yo creo que sería bueno porque descomprime. Y la otra es el nombrar, digamos, a responsables del Ministerio de trabajar conjuntamente con el síndico a los efectos de tomar las mejores decisiones. Sí. ¿Y hay apoyo político ahí? Ayer quedó demostrado que hay. Lo que nosotros presentamos fue un borrador abierto a modificaciones que seguramente en el día de hoy trabajaremos en la tarde y si llegamos a acuerdo seguramente mañana estaremos votando. Además lo que queremos darles es un gran respaldo al Ministro. Porque hoy por hoy, yo lo decía ayer, si hay una demanda de un usuario de hoy de Casa de Galicia, ¿sobre quién recae? ¿Sobre el Ministerio? ¿Sobre ACE? ¿Sobre el Poder Judicial? ¿Sobre Casa de Galicia? ¿Quién es el responsable de la asistencia? Hoy de la asistencia parcialmente es ACE. Por eso yo le hacía la consulta de los dineros públicos, ¿no? Porque todo esto es, además de la propuesta del Plan A que usted hace referencia, la situación de los trabajadores, ACE podría también hacerse cargo de gran parte de sus suelos y sus situaciones y además de los afiliados. No sé si ustedes tienen la cuenta, pero es un dinero público bastante importante. Yo no tengo la cuenta, pero yo creo que ACE no está en condiciones hoy por hoy de absorber totalmente Casa de Galicia y hacerse cargo de los salarios de a quien más. Digo, hay que buscar soluciones. Por ejemplo, ACE es la mutualista más grande del país, tiene casi 550.000 usuarios, FONASA. Bueno, habrá que buscar mecanismos legales porque hoy los usuarios FONASA no cobran la cápita, cobran a través de rentas generales. Habrá que buscar mecanismos de que ACE cobre directamente a través del FONASA y no a través de rentas generales esos 550.000 usuarios. O sea, hay material para poder trabajar. Y esta posibilidad que hoy plantea el diario El Observador de absorber a todos los usuarios, ¿es viable? Ah, sí. El, perdón, el CASMU. Yo creo que ninguna institución hoy tiene la capacidad para absorber los 44.000. Es mucha gente, ¿no? Son 44.000 usuarios. Y yo pondría la lupa en tres instituciones, en este caso en dos, en La Española y en el CASMU, que han vivido situaciones no tan dramáticas como esta, pero han solicitado fideicomiso y están siendo monitoreadas por el Ministerio de Salud Pública. Claro, pero también se ha hablado que son mutualistas que tienen más de 100.000 socios y que de alguna manera, y que además están lejanas a la zona de pertenencia de Casa de Galicia. Ayer el ministro esbozó que las instituciones mayores de 100.000 podían ser excluidas. Nosotros y fundamentalmente el senador Olesker, en principio dijo, ninguno de los ítems puede ser de exclusión. Algunos podrán puntear más, otros podrían puntear menos, pero no podemos excluir a ninguna institución. Me parece que ese es el resultado después del punteo general. Cuando uno suma los puntos que le da a cada uno de los ítems, ahí es cuando podríamos decir, digamos, pero yo creo que hoy las instituciones grandes están sobresaturadas. No las quiero nombrar, pero hay instituciones grandes con entrar a las emergencias o a las colas cuando uno va a sacar el número. Me parece que hoy no estarían en condiciones de absorber, pero eso es una opinión muy personal, digo que no la he conversado, digamos, más que en el corredor. Evidentemente hay mucha cosa todavía negociable. Hoy, hace un ratito, tú decías que se quería apoyar al Ministerio de Salud Pública en todo lo que se lleve adelante hasta ahora. Ahora, ¿cómo evaluás o cómo evalúa el Frente Amplio lo que ha sido la actuación del Ministerio hasta ahora, en este sentido? Yo creo que la actuación hasta ahora ha sido buena. Yo creo que el nombrar, primero, el poner en duda el fideicomiso, y no Torre Aceró porque faltaba la firma del Ministro para que ese fideicomiso que solicitaba la directiva de Casa de Galicia se hiciera realidad. Y el hecho de haber intervenido a la institución y haber puesto a dos interventoras de mucho conocimiento al frente, yo creo que eso le da crédito. Yo la discrepancia que pudiera tener, pero ya es llover sobremojado, digo, es el seguimiento del fideicomiso, del último fideicomiso que le dio el Frente Amplio en diciembre del 2019, me parece que debería haber tenido un seguimiento mucho más estricto porque por lo que nos cuentan, esos dineros no fueron bien invertidos, digamos. Hicieron compras desmedidas que llegaron a la debacle de hoy. Me parece que es lo único que podemos achacarle a la Junta Nacional de Salud, el seguimiento específico de ese último fideicomiso que se dio. Y diputado, antes de despedirlo, ¿qué se está haciendo para que esto no pase? ¿Hay un contralogro, hay un seguimiento a las mutualistas para tomar el pulso al estado de situación para que esto no vuelva a suceder? Ese es un rol clave de la Junta Nacional de Salud, hacer el seguimiento, que es el que paga en definitiva las cápitas, hacer el seguimiento de las instituciones. En ese momento tenemos dos instituciones, que es la española y el CASMU, nos ha dicho el ministro, que hay veedores, digamos, que están haciendo un seguimiento, están haciendo como un tipo de acompañamiento, digamos, asesorando y viendo, y viene todo bien. Yo creo que demuestra fortalezas el Sistema Nacional Integrado de Salud y que queda demostrado una vez más. Yo, la verdad, que la mayor pena que tengo son por los trabajadores y por los usuarios, porque además el usuario de Casa de Garilla tiene particularidades. Los gallegos tienen una particularidad especial, la quieren. Hoy lo hablábamos, eso, no la pertenencia. Va a ser difícil que se desprendan y que vayan a otra institución. Por eso, la solución que sea tiene que contemplar el edificio. Me parece que tiene que estar integrando, digamos, esa sociedad. Y en referencia, perdón, a ese punto, pensaba, hay una idea también un poco cultural de algunos uruguayos de no querer ser parte de salud pública, de entender la salud pública como tal vez algo de segunda categoría en algunas cuestiones. Eso es así, es un tema cultural. ¿Entiende que puede ser una dificultad eso al momento de invitar, de alguna manera, a quienes estaban a Casa de Galicia a pasar a este plan A que usted está planteando? Yo creo que sería una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Porque uno está acostumbrado a ver de hace las críticas en cosas importantes, en la cotidianeidad. Pero hace, hace cosas muy importantes. Y esta sería una cosa importante que estaría fuera de lo que hace habitualmente. Esto sería la creación de una nueva estructura, digamos, en donde hace sea parte de ella. No quiere decir que hace la maneje. Claro. No que sea integrante de un directorio, digamos, con otras instituciones. Habrá que buscar la forma legal de hacer algo. Obviamente que puede incidir que mucha gente no quiera atenderse en hace. Pero lo que tenemos que tratar es de mantener el formato. Hoy el sanatorio español, hoy se llama hospital español. Y hoy pasó a ser el centro de referencia a COVID en la pandemia. Donde tenemos los registros más altos de internación del COVID. O sea que, en ese sentido, la verdad, no le tengo miedo a que la gente no quiera afiliarse a... Habrá que trabajar también en ese aspecto cultural. Habrá que trabajar. Exactamente. Y los trabajadores también. Porque van a ser trabajadores privados. Va a ser un consorcio. O sea que me parece que esa es la idea más fuerte. Tú decías recién todos los beneficios que ha tenido el Sistema Nacional Integrado de Salud desde que se ha creado, que es indudable, que ha traído un montón de cosas buenas para los usuarios especialmente. Pero también hay muchas cosas que fallan en el Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel mutual. Me estoy refiriendo puntualmente a cosas que nos pasan a todos, ¿no? ¿Qué tiempos de espera? Los tiempos de espera que realmente... Me acuerdo perfecto que había... En un momento se habían marcado algunos plazos que evidentemente no se cumplen. Los tiempos de espera son muy largos. A veces ir a la mutualista es destinar horas y horas esperando la atención de un profesional. Horas y horas en farmacia esperando que se dé un medicamento. Quiero decir, las operaciones postergadas, todo el tiempo de pandemia que ha... Que eso no es culpa de nadie, simplemente sucedió, pero que ha estirado muchísimo los tiempos de las operaciones. Hay como mucha cosa para corregir a nivel de mutualistas. ¿Será el momento ahora con esto que ha pasado de parar y repensar un poco todo lo que está pasando a nivel mutual, a nivel de salud? Yo creo que no. No. Yo creo que estamos en plena pandemia. Eso nos tiene que desvilar. No estamos en post-pandemia, lo dijo Rady claramente. Sí, claro. Estamos entrando en la cuarta, en el cuarto pico. Entonces, creo que tenemos que centrar en eso y fortalecer lo más que podamos al sistema para darle cobertura a eso. Obviamente, ese es un desafío posterior. Después de la pandemia, creo que tenemos un desafío de mejorar la calidad asistencial. Cuando me refiero a la calidad asistencial, me refiero a todas las cosas postergadas que tenemos. Hoy en día, en una institución de primer nivel, para acceder a un traumatólogo cualquiera, estás demorando 25 días. Para el cirujano, estás demorando entre 8 y 9 días, cuando por decreto tenés que acceder a 48 horas. Usamos varios mecanismos. Parte de responsabilidad la pueden tener las instituciones, tanto públicas como privadas, pero también lo tenemos los usuarios. A veces queremos ir con nuestro especialista y no con el que te brinda la institución. Entonces, algo enojado. Digo, me dieron para dentro de dos meses para que me vea fulano. Pero capaz que si te ve sultano, te ve antes. Y además, somos mucho del especialista. Yo creo mucho en el médico de primer nivel, en el médico de cabecera, que si te duele el estómago, te trato. Y tú me estás diciendo, no me dé el pase, doctor, para el gastroenterólogo. Entonces, ahí estamos sobrecargando la consulta en cosas que de repente no son necesarias. Hay igual algunas patologías que requieren como de un especialista de confianza, ¿no? Pero yo creo que todas requieren. Todas requieren. Pero el seguimiento diario lo tiene que hacer el médico general. Y una interconsulta cada dos meses con el especialista para que te vaya orientando. Y eso, aunque te parezca mentira, descongestiona enormemente la lista, la numérica de cada una de las instituciones. Hay algunos recursos que tienen que ver con esto que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? La telemedicina, algunas cosas que pueden ser derivadas al teléfono u otro tipo de atenciones. ¿No han llegado para quedarse? ¿No se siguen utilizando? ¿No sería bueno aprender a veces de esos nuevos recursos? Sin ninguna duda. Sin abusar, ¿no? Estás hablando con una persona que aprendió a usar la telemedicina ahora en la pandemia. Yo soy cirujano pediátrico y no podía pensar ni suponer que podía atender a un niño de alguna patología quirúrgica sin poder verlo. Claro. Y sin embargo, interrogando a la mamá, interrogando al papá, uno puede descomprimir esa angustia, decirle, bueno, tráigalo dentro de dos meses que no tiene nada, que lo vamos a corregir. Y lo estamos haciendo. Y creo que eso quedó definitivamente acá en Uruguay para siempre. Ahora hay que desarrollarlo. Una cosa es la telemedicina o la teleconsulta o la consulta telefónica. Otra cosa ya es las imágenes a distancia de tomografías, de resonancias, informes de electros a través de especialistas cuando estamos en otro departamento. Creo que todo eso se está desarrollando y obviamente mucho más rápido de lo que uno está pensando. Sí. A veces parece contradictorio, ¿no? Porque estamos en un momento donde se intenta hablar de medicina humanizada, de cercanía, donde también la pandemia ha demostrado la necesidad que tiene gran parte de nuestra población, sobre todo adultos mayores, de tener ese vuelta más cercano, ese oído amigo, escucha por parte del médico y por otro lado tenemos esta saturación a la que hacía referencia Paula, que nos impide un poco esa medicina de cercanía porque no es fácil ser médico y me imagino estar en un consultorio y que pasen los pacientes y no tener el tiempo de poder tal vez preguntarle qué le pasa o cómo está, mucho más allá de la dolencia. Estoy un convencido que la mejor manera soy un convencido de que la mejor manera de atender es conversar con el paciente. Yo puedo no estar segura de qué enfermedad tenés, pero si yo hablo con vos, te hago razonar, razonamos juntos, me voy a estudiar, vengo a la otra consulta, te aclaro mucha duda, el vínculo ese es clave, eso no lo puede pedir, eso no se cambia ni con la telemedicina ni con nada de eso. El vínculo y la relación médico-paciente es clave y yo creo que en los últimos 10 o 15 años se ha perdido ese vínculo médico-paciente se ha perdido y ha habido dificultades de relacionamiento, de demanda, se ha judicializado mucho la medicina, el niño Google, viste que te vienen con los nombres raros y te ponen Google y todo eso me parece que se mejora mucho en el diálogo con el paciente. Otra de las cosas a mejorar y creo que en esto estamos todos de acuerdo, salud mental, atención a niños con distintas condiciones y patologías que a veces necesitan una consulta con un especialista y son meses y meses y meses de algo que necesita atención temprana, o sea, es decir, a nivel salud hay mucha cosa para hacer. Yo soy muy autocrítico, demoramos mucho en el periodo pasado, si bien un trabajo interdisciplinario de todos los actores, de todos los actores, técnicos y no técnicos, usuarios, trabajadores, en desarrollar yo creo que una excelente ley de salud mental, nos costó reglamentarla a nosotros, al Frente Amplio, le costó reglamentar gran parte de ella y es un desafío que tiene este gobierno y que se lo estamos exigiendo la reglamentación y la impresión que yo tengo que estamos retrocediendo en este gobierno por el tema de salud mental. En vez de ir, estamos retrocediendo. Ya estamos hablando de que el cierre de las colonias no va a ser como estaba previsto en la ley de 2025. Eso es un retroceso franco porque tenemos que terminar y erradicar lo que son las colonias, el hacinamiento de los pacientes con patología de salud mental. Si seguimos con esa mentalidad a pesar de la ley que tenemos, eso para mí es un retroceso. Y que salud mental no solamente parte desde lo que pasa en las colonias sino desde mucho antes también. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, a veces las problemáticas llevan a esto, ¿no? Poner sobre la mesa distintas situaciones para problematizarlas, para debatirlas. En cuanto a Casa de Galicia, muchas dudas, muchas preguntas, sobre todo de usuarios y trabajadores que esperemos tener respuesta en los próximos días. Esperemos que sí. Estamos trabajando para eso. Muy amable. Gracias a recibirlo. Muchas gracias. Bien, nosotros seguimos adelante.